Hola mi raza, tu amiga Lala, nos encontramos aquí desde el Malecón Night Club y me acabo de hacer unos amigos de Fresno, California. A ver, preséntense. Ariel Nuño y la nueva generación. Le mandamos saludos ahí a toda la gente, gracias aquí por el espacio. Y pues tú lo acabas de decir, nos acabamos de hacer amigos y ojalá que la amistad por ustedes. Sí, muy pronto, a lo mejor van a estar en las VIP. Si ustedes no regresan aquí a California, nosotros nos vamos a Fresno. Sí, pues allá tienen su humilde casita. Allá les hacemos aguachiles ahí con el representante ahí que es bueno para cocinar. ¿Y la cheve? No, esa ahí nos la regalan el de la tienda. Y pues rápido nos vamos. Ya ahorita me subo un avión porque manejar no es lo mío. No, nosotros te llevamos, no te apures. Ah, sí, están ahorita manejando. Son cuatro horas, pero hacemos tres. ¿Verdad? Uh, pisándole a todo lo que da. Pisándole a todo lo que da. Yeah, pues fue un gusto muchachos, que les vaya muy bien. Y si Dios quiere, muy pronto dan las VIP por Sabor Latino TV. Sí, gracias. Ahí les recomendamos que escuchen nuestra música, Ariel Nuño y la Nueva Generación. Que nos sigan en todas las redes sociales, Ariel Nuño y la Nueva Generación. Y pura actitud positiva, ¿cómo no? Yeah, así se habla. ¿Quieres comentar algo, bro? Si sea algo de baladita nomás, igual que tienes algo del nuevo video. Que canten un pedazo de algo. Que canten un pedazo. Simón. Ya, pero las estás alargando, ¿eh? Porque voy a tener cuenta. Let's go. No más, uno, dos minutos, ya. ¿Qué tal? Les saluda a sus amigos, Ariel Nuño y la Nueva Generación. Queremos recomendarle lo más nuevecito. Se llama El Resto de Mis Días. Y dice más o menos así. Porque tú eres la mujer que yo soñé. Porque estando a tu lado no me falta nada. Escúchenlo en LALAS VIP y en YouTube. Vámonos. Gracias. Gracias. Esta, la verdad. Ah, ya la vienes apagando, ¿verdad?